¡Suscríbete al canal! En el anterior capítulo Yuri y Natsuki se pelearon así horrible Y en lo que nos quedamos fue que Yuri se iba a quedar a hablar con nosotros en el salón Pero en eso de repente corte y ya estábamos en lo del poema por algún motivo Y al no grabar, no grabé el día de ayer porque estuve haciendo algunas correcciones de cosas Y configurando OBS para tenerlo bonito, para tener las cosas acomodadas Porque se vienen, se vienen más cositas chicos Pequeño spoiler, pequeño spoiler, me voy a dar el lujo Ay ya lo prendí sin querer, me lleva la fregada, bueno Ahí está el spoiler, también este... No digo más, ese va a ser todo el spoiler Este... ¿Y qué pasó? Mientras estuve haciendo pruebas, descubrí algunas cosas que quiero compartir con ustedes Por aquí tengo las imágenes Primero, estuve viendo nuevamente el video de lo que pasó con Sayori Y en un frame exacto se lee lo siguiente Se los enseñaré No, ese no es, esperen Es este ¿Lo ven? Se ha producido una excepción Archivo game script, línea 37 Consulte el archivo traceback.txt para más de... Y se tapa lo que dice Pero ok, yo decidí, dije, a ver Esto me está diciendo que busque el archivo, ¿no? Por lo cual, me metí a Steam Le di a los archivos Y dejen, oculto esta imagen Y el siguiente texto que aparece al consultar El que dice ahí es este Lo voy a poner más en grande Para que lo vean bien Estos son capturas que saqué Ahí está, no importa que me tape un poco I'm sorry, but I can... Excepción, bueno Todo el código normal Y acá viene esto Cielos No habré roto nada ¿Verdad? Un segundo Esto puedo arreglarlo Creo ¿En verdad? ¿Sabes qué? Esto será mucho más fácil Si la elimino y ya Ella es quien está complicando tanto todo Ja, ja, ja Bueno, ya está Se te verá bien en un instante O sea, esto Les voy a contar mi teoría Mi teoría conspirativa Ya, dejen, quito esto Buah Mi teoría conspirativa Es que eso Lo está haciendo Mónica Porque quién es la única que Bueno Pues actualmente yo diría que Yuri y Mónica rompen la cuarta pared Pero quién fue la de La que desde el primer principio Rompió la cuarta pared Fue Mónica Entonces Mónica se trae algo entre manos Mónica es la villana del juego Y pues ya Eso, eso fue No Olvídenlo No fue todo Ahora cuando he iniciado Cuando inicié el juego ayer Un par de veces Para hacer pruebas Me aparecieron cosas muy extrañas Este Enseguida Voy a insertar un video Que lo grabé Hoy en la mañana Y vean lo que pasa Abrí el Doki Doki Y me apareció al principio Con la palabra fin Y luego Luego se puso así O sea, de hecho Estaba a punto de Estoy haciendo pruebas en el OBS Para que esto se vea perfecto Pero Pero se Se abrió así Entonces O sea, de OBS Todavía no lo tengo Del todo configurado Entonces Vamos Vamos a ver Qué pasa si le pico Y de hecho No se escucha Porque está con los audífonos A ver Ok La música se escucha Voy a quitar Esto un segundo Para que escuchen la música Vean cómo se escucha Ok ¿Aquí qué procede? Sayori Mónica ¿Estarán las opciones aquí Pero invisibles? No No sé qué pasa chicos Lo cerraré Y a ver qué pasa Ok Este Acabo de cerrar el programa Y antes de Ven Ay qué bonito Mi fondo de pantalla ¿No? Este Antes de cerrar el El juego Este Cuando le di Al cerrar La cara de Mónica se Acercó full A la pantalla So What the fuck Ven O sea El juego Hace 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 cosas raras Como esa Ahorita por ejemplo Antes de iniciar a grabar Este Me apareció un texto Al que ya no le pude sacar Captura Que decía Este En parte esto es por tu culpa Pero ya Si nos ponemos a Buscar todas las anomalías Del Doki Doki Creo que Nos tardaríamos mucho Así que vamos a empezar El gameplay de una vez Ok Martes ¿Cuál fue mi última partida? La verdad no recuerdo chicos Martes Diciembre 19 A ver la que tenga La Creo que es esa La primera 17 19 La La que ven ahí de miércoles Diciembre 20 Esa fue sin querer La guardé sin querer Y Me enojé mucho Martes Diciembre 19 23 Ok Si esta es la La más reciente Que tenemos Vamos Que les digo que Aparecemos Aparecí aquí en el poema Nuevamente Ok Vamos ¿Cuál va a ser nuestra técnica? El día de hoy Pues yo creo que Quiero seguir gustándole A Natsuki O sea La verdad Si con todo hay conflicto Creo que Natsuki Sigue siendo La mejor opción Así que Vamos a Boda Ok Boda Besar Arcoiris Flor Risas Calor Anime Piruleta Vamos a escoger Una de Yuri Para que no se sienta Cementerio Brinco Nubes Amor Deseo Ay Esa la elegí a lo tonto Y era de Yuri Book Adorable Leche Vainilla Patio Cantar Soñar Ay soñar era Ok Bueno Vamos a ver Que ocurre el día de hoy Que cosas perturbadoras Nos esperarán Tengo miedo chicos Tengo miedo Ya en este juego Me puede esperar cualquier cosa Transcurre otro día Y llega la hora De reunirse en el club Comparado con un par de días atrás Ahora me siento un poco más cómodo Al entrar en el aula Recibo el típico saludo Bienvenido Axelito Hola Yuri No sé si soy yo O es por la expresión de Yuri Pero Pero aún siento tensión En el ambiente Por la pelea de ayer Ahm Yuri observa a los alrededores De la habitación Natsuki está en su escritorio Leyendo manga Y curiosamente Mónica no está Aquí ¿Dónde estará Mónica? De pronto Yuri me coge del brazo Y me lleva a una esquina De la habitación Ey ey Vamos muy rápido Sobre lo de ayer Yo De verdad que lo siento Esto jamás me había pasado antes Y no sé qué me pasó De verdad Mentalmente no era yo Eso me preocupa Me preocupa Por favor No pienses que normalmente Actúo de esa forma Y no solo yo Natsuki también Yuri Me alegran mucho tus disculpas No tienes de qué preocuparte Le estoy dando Demasiada calma Cuando la verdad Se hicieron un Un numerito Las dos ayer Pero más Yuri En mi opinión O sea Yuri Si se sobrepasó De una manera Aunque solo lleve Aquí un par de días Me di cuenta De que ayer Algo no iba bien Tal vez estamos Un poco más sensibles De lo normal Al ser la primera vez Que compartimos Nuestros poemas Sea lo que sea Nada de Iso Hizo que pensara mal de ti Ya sabía que es imposible Que seas una mala persona Y más ahora Que acabas de disculparte Sé que en realidad No querías hacer una cosa así Ah Axelito No me digas esas cosas Pero eso me ha hecho Un poquito más feliz Me alegra mucho saber Que eres una persona Tan comprensiva Y lo que más me alegra de todo Es que te hayas unido A este club Todo brilla Cuando estás por aquí Y... ¿Y qué? Ah ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? Ya está revelando Sus verdaderas intenciones Conmigo Otra vez Yo solo... Chicos ¿Habéis visto a Mónica? Eso me preocupa ¿Por qué no está Mónica? Mónica es la líder del club ¿Qué estará haciendo? Ah No No la he visto Yo también me lo estaba preguntando Vaya Supongo que tú tampoco La habrás visto ¿No Yuri? Yuri está bastante sorprendida Por el trato tan calmado Que le brindan a Tsuki No No la he visto Ay Esto no es propio de ella Sé que es una... Ah Ya me acordé Mónica llegaba tarde El día de hoy Porque estaba en lecciones de piano Bueno Cuando estábamos con Sayori Que estaba Sayori todavía Llegó tarde una vez también Porque estaba en lecciones de piano Ha de ser por eso ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Um Natsuki Sobre lo de ayer Solo quería pedirte disculpas Te prometo que no pienso nada De lo que dije Y haré todo lo posible Para controlarme a partir de ahora Bien dicho Yuri Discúlpense Perdónense Así que Yuri ¿De qué coño me estás hablando? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Ok Natsuki hace como que no pasó lo de ayer O No se acuerda de verdad Que eso sería extraño ¿Eh? Ois Sea lo que sea Seguro que no habrá sido para tanto Ok ¿Quién sabe por qué aparece así? De verdad no recuerdo Que haya pasado nada malo ayer ¿De verdad no lo recordará? ¿O por qué aparece así el texto? Es de esas personas Que se preocupa por minuci... Minuci... Minucias me... Por minucias me equivoco Pero... Bueno Aceptaré tus disculpas Y eso te hace sentir mejor Además Me alegra oír Eso Siempre pensé que en el fondo Me odiabas o algo así Jeje No Claro que no Yo No te odio Ja ja Bueno Eres un poco rarita Pero yo tampoco te odio Natsuki se vuelve hacia mí A ver ¿Qué me va a decir a mí? Pero a ti todavía te tengo a prueba Gracias Ey De repente la puerta se abre Mi amiga íntima Mónica Mónica la vidente Lo siento De verdad que lo siento Ah Aquí estás No quería llegar tarde Espero no os hayáis preocupado por mí Nah Bueno Natsuki sí lo hizo No lo hice Ja ja Cambiando de tema ¿Por qué has tardado tanto? Ah Bueno Lo último que he hecho hoy Ha sido estar en la sala de estudio Y si te digo la verdad Se me ha ido el santo al cielo Ja ja Eso no tiene ningún sentido Por lo menos deberías de haber escuchado la campana Pues no la he escuchado ya que estaba practicando con el piano ¿Ven? Lo que les digo Lo del piano Ok Entonces todo bien Creo ¿Piano? No sabía que supías tocar el piano Mónica No le des más crédito del que merezco Supongo que es por ello que llevo practicando desde hace poco Supongo que es porque llevo practicando desde hace poco Pero todavía no soy muy buena Aún así Eso requiere mucha dedicación Estoy impresionada Oh Muchas gracias Deberías de tocarnos algún día Ja ja pues Mónica me mira Bueno Ahora mismo estoy trabajando en una canción Pero todavía le queda Tal vez cuando sepa un poco más Lo prometo Suena guay Lo esperaré con ansias ¿En serio? En ese caso No te defraudaré Axelito Mónica sonríe con dulzura Me da miedo Mónica Me da miedo más no poder ¿Cómo va la grabación? Si estoy grabando Si se escucha el micro Todo va bien Es que Me da miedo Ah No te quiero meter presión Ni nada De por el estilo Ja ja No te preocupes Me gustaría poder compartirlo Ya que por eso he practicado tanto recientemente Ya veo Me cambiaré el audífono para este lado Es que nada más traigo uno porque me da cosita Me da miedo Ya veo No estoy seguro si Mónica se refiere a todo el club o solo a mí No me entra este audífono bien En ese caso Te deseo mucha suerte Gracias Por lo menos no me he perdido nada ¿verdad? Pues no La verdad Prefiero no mencionar nada de lo que hablamos los tres Además Natsuki se ha pirado hacia el armario Axelito Ya que tus cumplidos me ponen de muy buen humor Me preguntaba si te gustaría pasar hoy un poco de tiempo juntos ¿Qué? Chica atrevida Chica atrevida que eres Yuri Antes no eras así de atrevida Quiero decir En el club Ah Pues vale No creo que pueda rechazar tu propuesta Y menos si antes me has dado ese libro Bueno Al menos me tengo que asegurar de que Natsuki no se quede esperándome Ya que ayer después de leer Ella Seguro que estará bien Todavía Todavía está un poquito ahí sentidita con Natsuki O sea Seguro que está bien Tú vente conmigo papi Así me hizo Ahora mismo está leyendo por ahí ¿Ves? No pienses tanto en ella Uy Qué tóxica Respeta mi privacidad Mi whatsapp no es tuyo Bájale a tu intensidad Está acostumbrada a que la ignoren Yuri cálmate Venga Vamos Uy Me espanté What the fuck Y de qué trata exactamente Pues Oye como que Yuri No sé por qué quise salir en Yuri En primer lugar Es demasiado tóxica Bueno Natsuki también pero Yuri a un nivel que me da Me da miedo Me asusta como lo dice Miro la portada del libro El libro se titula El retrato de Markov El libro que me dio la vez pasada En su portada Se encuentra el siniestro símbolo de un ojo Básicamente trata sobre un campamento religioso Que fue convertido en una prisión para realizar experimentos humanos Y las personas atrapadas allí Tienen este rasgo que los convierte en unas máquinas de matar sedientas de sangre Pero la cosa se pone aún peor Y comienzan a engendrar personas a base de cortar sus extremidades y recolocarlas para Eh Creo que eso se podría considerar un destripe de la trama Ok Esto nos lo contó la vez pasada No me suena que trate de lo mismo el libro No me suena O sea si me acuerdo que era perturbador Pero esto también siento que está Siento que lo que nos dijo la vez pasada fue diferente En cualquier caso No puedo quitarle los ojos encima Al libro digo No a la parte de las extremidades ¿Qué? Que siniestro ¿no? Bastante Yuri empezó contando la historia como si fuera a ser bonita Pero ese giro oscuro me pilló por sorpresa Ah ¿No te gusta este tipo de cosas Axelito? No No es eso No tengo problemas con esa clase de historias Por lo que no te preocupes Eso espero Es verdad Se me olvidó por completo que Yuri le iba a ese tipo de cosas Es muy tímida y uraña por fuera Pero por dentro parece ser alguien completamente distinta Muy distinta Es solo que este tipo de historias Son de las que te incitan a ver la vida de una nueva y extraña perspectiva Cuando ocurren cosas horribles que no son obra de alguien malvado Es porque el mundo ya está lleno de gente así Porque todos somos escoria Luego de repente Estoy divagando ¿no? Creo que sí Creo que sí Yuri No sé Me asustas Otra vez no Lo siento Ok Me estoy empezando a dar cuenta Bueno No sé O sea Yo creo que los diálogos negros Son lo que el personaje O sea Por ejemplo Cuando Nosotros estamos pensando No aparece el nombre de ningún personaje Solo el texto Este Y creo Creo que cuando O sea Ay como Se me fue la palabra Bueno Cuando Es lo que otro personaje está pensando Es el texto en negro O sea Por ejemplo Esto me sonó bastante así Y también lo de Natsuki hace rato Bueno No No Es que sonó como si estuviera Hablando alguien más bien Atrapado dentro de ellas No sé explicarlo Pero Ok No he perdido el interés por el libro Ni nada por el estilo Bueno En ese caso Supongo que no ha sido nada Pero creo que debería hablarte Sobre mi problema Cuando dejo que cosas como los libros Y la escritura Colmen mis pensamientos Me pongo increíblemente Y creo que no decía nada Creo que eran puros símbolos Se me olvida prestar atención A los demás Yuri tiene Siento Ya no confié en nadie Y por favor Fréndame si empiezo a hablar demasiado Pues No creo que necesites Preocuparte por ello Eso solo significa Que te apasiona la lectura Y Eres bastante psicópata Por dentro Dios mío Y lo menos que puedo hacer Es escucharte Al fin y al cabo Somos un club de literatura Oh Pues Sí Tienes razón De hecho ¿Qué te parece Si comienzo ya a leer el libro? ¡Ay! ¡Oh! ¡Se me salió el corazón! ¡No hagas eso, Yuri! ¡Ay! ¡Genial! Quiero decir No tienes por qué hacerlo Pero ¡Ja ja ja! ¿Qué dices? ¡Ah! Sí me espanté No sé si se vio Que brinqué en cámara O sea Por dentro Por lo menos brinqué Permíteme que coja el libro Saco rápidamente el libro Que Es que tengo muy fuerte El volumen en el audífono Espera ¿Si le bajo? Ah no Dije Si le bajo a la computadora Se baja al OBS Pero no Solo es un efecto Mandela que tuve Mandela Manteca Manteca Saco rápidamente el libro Que había metido en mi mochila Ahora se escucha muy bajito El volumen anda raro Muy bien ¿Puedo sentarme aquí? Me siento en la silla Situado al lado de Yuri Ah Claro ¿Estás segura? Te noto algo inquieta Ahm Lo siento No es que no quiera que lo hagas Es solo que no estoy muy acostumbrada A leer Con alguien Ya veo Bueno Si acabo distrayéndote O algo me lo dices Vale Abre el libro Y empiezo a leer el prólogo A lo mejor esto es distinto O sea Porque la vez pasada Estábamos leyendo con Yuri Pero era una escena Un poco así de Ligando Ahorita siento que va a ser Un tanto perturbadora Pronto entiendo A lo que Yuri Se refiere con leer Con alguien más Es como si pudiera Sentir su presencia Sobre mi hombro Mientras leo Aunque tampoco es algo malo Puede que me distraiga un poco Pero en verdad Es una sensación reconfortante Puedo ver a Yuri A través del rabadillo Del ojo Me doy cuenta De que no está leyendo Su propio libro Alzo la mirada Parece que en realidad Está leyendo mi libro En el lugar Lo siento Tan solo estaba ¿Qué decía? Embriagando ¿Qué? Ay No Estas cosas A ver Chicos Pónganle pausa Y díganme ¿Qué dice? Yo ya no lo alcanzé a leer Muy rápido Ah ¿Sí? No lo hago a propósito Lo siento Quiero decir Ja ja ¿Qué te parece esto? Pongo mi pupitre Referental de Yuri Para sostener entre ambos Ah Supongo Yuri cierra su libro Tímidamente Nos vamos inclinando Poco a poco Haciendo que nuestros hombros Casi entren en contacto Parece que mi brazo izquierdo Estorba Por lo que paso A usar mi mano derecha Para mantener el libro abierto Uy Pero parece que eso Difficulta un poco El pasar de página ¿Y sí? Ok Ahora esta escena Siento se va a tornar Un poco rara chicos Esto a lo mejor Se torna perturbador A ver Veamos que hay en la escena Hay un creeper en la escena ¿Ya vieron? Ay Lo tapo un poco mi cámara ¿Ya vieron? Déjenla Muevo Aparece un creeper Bueno A lo que A lo que vamos Ah Hago lo mismo con mi brazo Sosteniendo el lado derecho Del libro De esa forma Cada vez que Ok Pero al agarrar el libro De esa forma Estamos aún más acurrucados Que antes Esto sí que me distrae Es como si pudiese sentir El calor de la cara de Yuri Y además puedo verla de reojo ¿Has terminado ya? ¿Ah? Para pasar de página Ah Lo siento Me he distraído un poco Vuelvo a mirar a Yuri Y nuestras miradas se cruzan No sé cómo podré seguirle el ritmo Ah Tranquilo No pasa nada No estás tan acostumbrado a leer ¿No? No me importa esperarte Probablemente sea lo menos que puedo hacer Ya que has tenido mucha paciencia conmigo Sí Gracias Continuamos leyendo Yuri deja de preguntar si estoy listo para pasar de página En su lugar me limito a asumir que ya ha terminado la página Por lo que las voy pasando a mi ritmo Continuamos leyendo el primer capítulo en silencio Incluso podría decirse que Pasar cada página es algo así como un intercambio íntimo Mi pulgar suelta gentilmente la página Dejándola caer hacia su lado Y haciendo que su dedo índice la atrape Eh Yuri Puede que te parezca una tontería Pero La protagonista me recuerda un poco a ti Esa sonrisa es rara Yo no me acuerdo que son Es como trae la mirada un poco desenfocada ¿No? Es 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 diferente Yo no me acuerdo que sonriera de esta forma la vez pasada No No me identifico nada con ese personaje Nada de nada ¿De verdad? Solo pensaba en la forma en la que Dudan de todo lo que dice y tal Ah Aunque es por eso Lo siento Pensaba que era por otra cosa ¿Otra cosa? Olvídalo Esto no me acuerdo que haya pasado la vez pasada Yo siento que sí Psicópata Algo así Aún no hemos avanzado tanto Así que no sé por qué se me vino eso a la cabeza Ja 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 Yuri ¿Estás bien? ¿Ah? Yuri está algo inquieta desde que hemos empezado a leer Si te sientes mal o algo paramos Tu respiración es algo ¿Mi respiración? Yuri pone su mano sobre su pecho Como si quisiera sentir los latidos de su corazón No No me había dado cuenta Da igual Estoy bien Ok Si tú lo dices Si tú lo dices Solo necesito algo de agua Está bien No te presiones Yuri se levanta y sale corriendo del aula ¿Pero qué narices? ¿Axelito? ¿Ha ocurrido algo? Esto es nuevo Todo esto es nuevo En mi opinión No tengo ni idea de lo que pasa Solo sé que se comporta de forma algo extraña Aunque no sabes nada No sé qué Lo siento La verdad es que no ¿Te preocupa Yuri? Oh No No te creas Solo quería asegurarme de que no le hubieras hecho nada No No le he hecho nada Ni Dicho nada Tranquilo Te creo tontín ¿Por qué Mónica? Me dio comisón en el oído ¿Por qué Mónica misteriosamente sabe todo ahora que lo pienso? También con Sayori Que fue y le preguntó O sea Como que Mónica sabe Mucho de todos Vale Si tú lo dices En cualquier caso ¿Por qué no empezamos a compartir nuestros poemas? ¿Ah? ¿No deberíamos esperar a Yuri? Bueno Puede que tarde bastante en volver Así que supuse que podríamos empezar sin ella ¿Te parece eso bien? Sí Solo preguntaba Me levanto Memorizo en qué parte del libro me he quedado Y lo guardo en mi mochila Ok Solo Natsuki y Mónica Ok Extraño Eh Empecemos por Natsuki Mmm Bueno Por lo menos este no es tan malo Pero es bastante decepcionante respecto al último También Te digo que si este hubiese sido igual de bueno que el anterior Me habría puesto de muy mala hostia Bueno Intentaba probar algo distinto respecto al anterior Pero si todas las palabras son iguales O sea Son para ligarte Me parece bien Todavía estás verde en esto Es normal que no me hayas encontrado a tu estilo por ahora Quiero decir Todo el mundo compone de manera distinta Tal vez encuentres un poco de diferencia de todas nosotras Como por ejemplo Me he dado cuenta de que hoy has pasado algo de tiempo con Yuri No es que me importe con quién pasas tu tiempo Después de todo Me enseñaron a que no espere nada de nadie No es que estuviera esperando algo de ti O algo parecido Por lo menos podría mirar Por lo menos podrías mirar mi poema Tal vez puedas aprender algo gracias a él A ver La música cambió Esa música es distinta Ok ¿Esto será algún tipo de código? ¿Esto qué será? Ay, siento que cuando quite el poema va a pasar algo perturbador A ver, ¿no hay alguna frasecita o algo? U, W, J, I Nada más son puras letras al azar Ay, cuando quite esto Va a pasar algo raro Axelito Mande Natsuki ¿Por qué no has ¿Por qué no has venido a leer conmigo hoy? Te estaba esperando Te he estado esperando un buen rato La música se torna fuerte Era lo único que anhelaba hacer hoy ¿Por qué no...? ¿Por qué lo has jodido? ¿Te gusta más Yuri? Me está pregó... O sea Creo que lo mejor para ti es que no te juntes más con ella ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando Pero me das miedo Me asusta todo el mundo Ya no quiero... Yuri es una tía que está mal de la cabeza No, ya No No quiero salir No quiero salir con ninguna de ustedes Todas dan miedo Cosa que debería ser más que obvia A partir de ahora te divertirás solo conmigo ¿Te parece? Guardar ¡Ay! ¡Me parece! ¡Ese me parece! Axelito Tú no me odias, ¿verdad? ¿Me odias? ¿Quieres que me vaya a casa llorando? Este club es el único sitio donde me siento segura ¡Ay! ¡Está llorando sangre! No lo estropees ¡Ay! ¡Me espanté! Me empezaron a marcar por teléfono justo y me espanté ¡Uf! ¡Uf! No puedo contestar ahorita Disculpame mucho No lo estropees Ok No lo hagas Por favor Solo deja de hablarle a Yuri Y diviértete conmigo Es todo lo que tengo Diviértete conmigo ¡Diviértete conmigo! ¡Ay! ¿Estás sonriendo de una forma? ¡Ay! ¡Ah! ¡Váyanse a la goma! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Me espanté! ¡No! ¡Hagan eso! ¡Oh! ¿Estás bien? Sí ¡Ah! ¡No! ¡Ya no quiero leer más poemas! ¡Basta! 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 ¡Ay! Además el sonidito de ¡Coh! De cómo se le parte el cuello ¡Oh! O sea No sé si fue sensación mía Pero o sea Sentí que se salió De la pantalla del juego Además o sea Que abarcó también La pantalla del escritorio Porque el juego Lo tengo en ventana No lo tengo en pantalla Completa o sea Sentí que se salió también O sea Hacia la pantalla del escritorio ¡Ay! Decía Finn Por un momento pensé Que sí se había acabado el juego ¡Oh! Mónica Por favor tú Actúa un poco más normal Por favor Hola de nuevo Axelito ¡Hola! ¿Cómo se te está dando componer? Bien Bien supongo Me vale Mientras ¡Ay! Me quedé temblando Mientras no me digas Que te va mal Me alegra que te estés aplicando Quizás Compongas una obra maestra Dentro de nada Jaja No contaría con ello Nunca se sabe Estoy temblando Estoy temblando ¿Quieres enseñarme tu poema? Claro Aquí tienes Le doy mi poema a Mónica Muy bien Buen trabajo Axelito Mi cabeza decía ¡Oh! Mientras lo leía Es muy metafórico No sé por qué Pero no me imaginaba Que se te pueda ocurrir Algo tan profundo Supongo que te he subestimado Me es más fácil Mantener las expectativas bajas Con todo el mundo De esa forma Se nota cuando le echo ganas Jaja Eso no es justo Pausa chicos Voy a contestar mi llamada Que me están llamando otra vez Y vuelvo Ya volví chicos Eh No sé si se haya escuchado El 3 En grabación Porque justo le di Pero ok Ya estamos aquí Sigo Sigo bien espantado Me puse los dos audífonos Si con uno me espanto Imagínate con dos Me voy a Infartar en la silla No es justo Ash no Pero bueno Supongo que ha funcionado Si está grabando Micrófono Todo bien Todo bien Sabes que a Yuri Le gustan este tipo De poemas ¿No? A ver Aquí está pasando Algo extraño O sea El poema Que compuse Lo compuse Con todas las palabras Para esta Natsuki Pero o sea Las chicas Me están diciendo Que El poema O sea Es de Yuri Si yo compuse Con la intención De que le gustaran A Natsuki Aquí El juego Me Me hizo Una pasada Una Una jugada No Fue más llenos De imágenes Y simbolismos A veces Me da la sensación De que Yuri Está totalmente Desconectada De la realidad No lo digo Como algo malo Pero a veces Me da la impresión De que sea rendido Con la gente Pasa tanto tiempo En sus cosas Que seguramente Le parezca Hasta más interesante Es por eso mismo Que cuando la tratas Con amabilidad Se pone tan feliz No creo que esté Ay Se me cayó mi audífono No creo que esté Tan acostumbrada Que la traten así Debe de estar Desesperado Un poco Por Un poco De interacción social Así que No la culpes Por ser tan directa Como antes Creo que si la Estimulan demasiado Se va Y buscan un sitio En la En el En el que estar Solo un rato De repente La puerta se abre Yuri Ay Hola Yuri He vuelto ¿Me he perdido De algo? No mucho Bueno Ya empezamos A enseñar los poemas ¿Ah? ¿Ya? Perdón por llegar Tan tarde No tienes por qué Disculparte Todavía hay tiempo Le sobra Así que me alegra Que te Hayas tomado El tiempo Que necesitases Vale Gracias Mónica Supongo que Debería ir Por mi poema Pero aún así ¿Quieres leer Mi poema ahora? Donde sea perturbador Donde tenga Alguna cochinada Tu poema Cacofonía Sálvame Cacofonía ¿Qué es una cacofonía? Estas Seno Coseno Tangente Cuchillo Caja torácica Que respira Elimina Elimínala Este es Como el poema Que nos había enseñado Una vez Pero Hay palabras resaltadas Es una cacofonía Siento que es un mensaje Oculto Dentro de los archivos Del juego Busquemos que es una cacofonía Cacofo Cacofonía Disonancia Que resulta De la Inarmónica Combinación De elementos Acústicos De la palabra No entendí Que es una cacofonía A ver Es el sonido Desagradable Que se produce Por el encuentro O repetición De las mismas De las mismas Sílabas Dentro de una oración A ver Ejemplos Tómate Un té Y te Alivianarás El calor Abrazador Me causa Gran dolor Ok No entiendo Que sea exactamente Una cacofonía Pero Cacofonía Ok Sálvame Perforando El ruido No No parará Seno Coseno Tangente Como tocar Un cuchillo En una caja Torácica Que respira Elimina Elimínala ¿Cómo tocar Un cuchillo En una caja Torácica Que respira Un pen Infinito Sin sentido Chirrillo Chirrillo Perforando Y le faltan letras Al poema Va a pasar Va a pasar Otra tontería Ahorita que Quite esto Me da miedo Siento que Esto del cuchillo Se refiere O sea Esto del cuchillo 100% Se refiere A Yuri O sea Es la única Loquita Con un cuchillo Y esto De Elimínala Hasta abajo ¿Me estarán Diciendo Que tengo Que matar A Yuri O a Moni No sé Cuchillo En una caja Torácica Que respira O sea Un cuchillo Clavado Aquí Ok Ok Le daré Click Ya Ay no Mónica Mónica No hagas eso No hagas eso Perdona que es algo abstracto Solo estaba intentando esto Bueno Dejémoslo No tiene sentido intentar explicarlo Sé que no Bueno Aquí viene el super consejito del día Me acuerdo que en el día 2 Fue cuando Fue cuando Yuri Nos este Nos dio el consejo Que Que rompía la cuarta pared ¿Creen que vaya a romper la cuarta pared ahorita? La verdad me asusta Es su super consejito del día A veces puedes encontrar situaciones La mar de duras Cuando eso ocurra No olvides guardar la partida Otra vez rompiendo la cuarta pared Es el mismo consejo Nunca sabes cuando Esto ¿Con quién estoy hablando? ¿Me escuchas? Está rompiendo la cuarta pared Pero de forma distinta Se está refiriendo a mí ¿Me escuchas? Dime si puedes escucharme Sí, sí puedo Lo que sea Por favor, ayúdame Guardar Por favor, ayúdame ¿Le doy aceptar? ¿O le doy aceptar? Y ese es el super consejito del día Gracias por tu atención ¿A quién te tengo que ayudar? Por favor, ayúdame ¿A quién tengo que ayudar? Esto es muy complicado para mí Soy hombre, no entiendo indirectas Eh... Ay, el de Yuri Ay, a ver, Yuri Lo esperaba con ansias Veamos qué has compuesto para hoy Yuri sonríe y coge aire Solo con cogerlo soy feliz ¿No? Ah, quería decir El poema te ha quedado genial Es, ah... Bueno, hay cosas que podrían Que podrías pulir Yuri 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 Pero eso no importa demasiado Siento que... Siento que compongas Lo que compongas es un tesoro Jaja Compuse con la intención De que le gustaras a Yori No a ti Digo, Sayori Sayori en paz Descanse A Natsuki No a ti Corramos un tupido velo Aquí tienes mi poema No tiene por qué gustarte ni nada Siento que su poema va a ser El que más miedo va a dar de todos Va a tener algo súper raro Se cortó la música Es un poema que nunca había leído Eh... Ay, me da miedo Cuando se corta la música Ay... Ok, lo trataré de leer Enjambre Engranaje Ah, engranaje Engranaje Ok Un engranaje que gira sobre su eje Triturando la cabeza de un tornillo Engranajes en línea Cielo que se cae Y tiene como manchas el poema Me acabo de dar cuenta Por qué tiene manchas Eh... Cielo que cae Siete estacas sagradas Un barco amarrado Un portal a otro mundo Una cuenta Una cuerda fina Unida Una cuerda gruesa Un cinturón roto Engranajes Parabólicos Universo en expansión Tiempo controlado por el deslizar De unas ruedas Dentadas Dentadas No sé qué dice ahí Existencia de Dios Nadando en mar abierto En todas las direcciones Ahogándose Una plegaria escrita en sangre Una plegaria escrita en serpientes Devoradas 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 de tiempo Con ojos humanos Una trama Conectando todos los ojos De los humanos vivos Un calidoscopio de serpientes sagradas Engranajes exponenciales Un cielo de estrellas explotando Dios disconforme con la existencia de Dios Un engranaje Rotando en seis dimensiones Cuarenta engranajes Y un reloj que hacen tic-tac Un reloj que suena cada segundo La cabeza de un tornillo de estacas sagradas Atadas a la existencia de un barco amarrado A otro mundo Esto es una fumada Un calidoscopio de sangre Escrita en relojes Una plegaria Una plegaria devorada Demorada Devorada No sé qué diga De tiempo conectando un cielo De cuarenta engranajes Y ojos humanos abiertos en todas direcciones Engranajes que respiran Cabezas de tornillo que respiran Banco que respira Portal que respira Serpientes que respiran Dios que respira Sangre que respira Estacas sagradas que respiran Ojos humanos que respiran Tiempo que respira Plegaria que respira Cielo que respira Engranaje que respira Voy a guardar Estoy llenando esto de guardados Pero Es que Pasé cada cosita Ja 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 En verdad no importa de qué trata Mi mente ha estado un poco hiperactiva últimamente Así que tuve que componerlo con Tu bolígrafo Así que tuve que componerlo con tu bolígrafo ¿A qué se referirá eso? Es que o sea Les digo mi poema Alguien lo cambió Tuve que componerlo con tu bolígrafo O sea Ella habrá reemplazado mi poema Por uno De ella Porque Todas las palabras que escogí Son para que le gustaran a Natsuki Ah Eso es un bolígrafo Que se cayó ayer de tu mochila Ah Ok Así que me lo llevé para mantenerlo a salvo Y Yo Esto Eso es lo que Me gusta mucho La forma en la que escribe Así que compuse este poema con ese bolígrafo Porque no hay música Y ahora lo estás tocando Ja ja Estoy bien ¿Qué acabo de? ¿Podemos fingir que esta conversación no ha ocurrido? Si quieres Te puedes quedar con el poema Acabas de desbloquear un poema Especial ¿Te gustaría leerlo? ¡Otro guardado! ¡Otro guardado, chicos! No sabemos Lo que pueda pasar Eh Vamos Vamos a darle que sí ¡Ay! ¿Por qué tiene sangre el poema? Hoy me hice cortes por primera vez Fue estimulante Creo que ya sé cómo se siente Aunque se supone que yo tengo que ser la responsable Por eso no creo que lo haga otra vez A menos que decida suicidarme Dejo abajo un recuerdo de este momento Hoy me hice cortes por primera vez Fue estimulante Esto es 100% de Yuri O sea Fue estimulante O sea Fue de Yuri Yuri se corta Eso ya lo Ya Ya lo habíamos intuido Por no me acuerdo qué había pasado Creo que fue cuando lo del cuchillo O sea Que No, sí, sí Fue cuando lo del cuchillo Que estaba en mi casa Y creo que le tratamos de remangar Y ella dijo no Eso, eso Ok Ay, cuando le dé click Va a pasar algo Veamos Me quito el audífono Me lo pongo Muy bien Muy bien, chicos Todo el mundo ha terminado de leer Los poemas de los demás ¿Verdad? A ver Hay una cosa que tenemos que hacer hoy Así que venid aquí ¿Es sobre el festival? Ay, el festival Bueno Más o menos Uh ¿De verdad tenemos que hacer algo para el festival? Como si pudiéramos hacer algo en condiciones en tan solo unos días Solo conseguiremos hacer el ridículo en vez de conseguir algún nuevo miembro Eso también me concierne No soy muy buena con los preparativos de última hora No os preocupéis Vamos a hacer algo normalito, ¿vale? Veamos Sé que todo está un poco más animado desde que Axelito se unió y empezó a realizar ciertas actividades del club Pero no es momento de volvernos complacientes Por eso Somos Por eso solo somos cuatro miembros Y el festival es una oportunidad genial para encontrar más ¿Entendéis? ¿Pero por qué tiene Pero qué tiene de bueno encontrar nuevos miembros? Si ya somos suficientes para ser considerados un club oficial Tener más miembros solo conllevará que todo sea más ruidoso y más difícil de llevar Natsuki Creo que lo estás viendo desde una perspectiva errónea ¿Acaso no te gustaría compartir la pasión que sientes por esto con la gente? ¿Con toda la gente posible? ¿Para inspirarles a encontrar esos mismos sentimientos que te han hecho venir aquí? ¡Ay! El chifre Les juro que estoy temblando O sea, estoy con la mano estirada Porque no me gusta darle click al ratón Siento que se escucha mucho O sea, y me tiembla el dedo Antes de darle click Esto debe ser un lugar íntimo del cual nunca quieras irte Sé cómo te sientes Sé que juntos podremos hacerlo Así que debemos trabajar duro y poner al menos un pedacito de cada uno Aunque sea algo pequeño ¿Verdad Axelito? ¿No? Oh, venga ya No puedes forzar a Axelito a que esté de acuerdo contigo solo porque no sepa decir que no Mira Mónica De verdad Otra vez la música ¿De verdad crees que alguno de nosotros nos unimos al club pensando en la gente? Yuri no abrió la boca hasta que Axelito se unió Yuri no abrió la boca Ok, ya entendí Y yo simplemente me siento más cómoda aquí que en casa Además, Axelito no es un friki de la literatura Y los demás tampoco Lo siento Pero creo que eres la única interesada en encontrar nuevos miembros para el club El resto está... Ay, se me cayó una cosita We're a minute, we're a minute Ya El resto está bien tal y como... Estamos bien tal y como estamos ahora Sé que eres la presidenta y todo Pero deberías de tener en cuenta nuestras opiniones por una vez Mónica se ha quedado de piedra con lo que le ha dicho Natsuki Eso no es del todo cierto Música triste Estoy segura de que Yuri y Axelito también quieren encontrar nuevos miembros ¿Verdad? Me van a hacer decidir, ¿no? No sé qué pensará Yuri Pero a mí me es indiferente Me gustaría mostrar el mismo entusiasmo que Mónica Pero estaría mintiendo Además Depende de mí arreglar esta situación No Natsuki tiene razón, ¿no es así? Este club No es más que un lugar para pasar el rato Voy a guardar de una vez Por si las dudas Guardamos Listo Para pasar el rato ¿Por qué pensé que todos querían lo mismo que yo? Pero eso no significa Ay, mi audífono Pero eso no significa que estemos en contra de que reclutemos nuevos miembros o algo así A ver Axelito ¿Por qué te uniste a este club? Porque me presionaste ¿Qué esperas sacar de esto? Bueno Eso no es algo que pueda decir como Si tal Eso no es algo que pueda decir como si tal cosa, ¿no? De hecho Ahora que lo recuerdo Tú no tuviste la opción de rechazar el unirte a este club Mónica se siente y mira fijamente el escritorio ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Fundar este club ha sido un error? Ya la has liado, Natsuki Espera ¿Yo? Yo solo he dicho lo que pensaba ¿Es un delito ser sincera? La hizo sentir mal No se trata de ser sincera Es tener un poco de tacto al hablar Además No tienes derecho a hablar de esa forma en nombre del resto de los miembros del club Tú no lo entiendes Solo que Solo quiero tener un lugar en el que pasármelo bien con mis amigos ¿Acaso es un problema que el club signifique eso para mí? Pues no, o sea, pero no hay que estar cerrada Ahí Natsuki se cierra a más gente, o sea Que se una más gente al club y más amigos, ¿no? O sea Si no se hubieran unido al club, no Yuri no sería eso Bueno, no sé qué tan amiga sea de Yuri Mónica o Sayori No serían sus amigas, o sea No, no hay más sitios que Signifiquen tanto para mí A ver Ahora que lo pienso, o sea Si eso te molesta Se hubiera ido a un club en el que esté más a gusto Como en el de anime o manga No me acuerdo cómo se llama Se hubiera ido a ese club Y ahora Mónica quiere quitarmelo Ella no quiere destro... No, Axelito No es lo mismo Esto no será lo mismo Esto no será lo mismo con la dirección Que está tomando el asunto Siquiera eso Me hubiese unido a otro estúpido club Exacto Tú hubieras ido a otro club, amiguita Pero en este Quiero decir Aunque haya sido poco tiempo Me lo pasaba genial Natsuki recoge sus cosas ¿Se va del club? Me voy a casa Me siento Como si ya no perteneciera a este sitio ¡Ay, no! ¡Natsuki! ¡Tú no! Dios mío Como que se están yendo las del club poco a poco y... O sea, sí, sin Sayori definitivamente hay mucho conflicto Natsuki Natsuki ignora a Yuri y se va del aula Esto no va bien Esperen Viene el vecino con su música a todo volumen en su carro Donde se cuela en mi grabación su música Voy a hacer un corte Porque eso no lo voy a permitir Que se cuele música Nada, no se escucha Continuemos Si le sube Tomato Esto no va bien No sé qué hacer Bueno ¿Qué piensas sobre el festival? No lo sé Me es indiferente ¿Pero a quién le importa esa mocosa? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué cambio? ¿Qué cambio tan radical otra vez? O sea, yo pensé que esto iba a ser texto normal ¿Pero a quién le importa esa mocosa? Ay, Dios mío No, ahora estoy dudando Siento que Yuri es la mala Ya, no sé quién Todos son malos Todos son malos Creo que todos eran malos menos a Yuri Quiero decir Me gusta lo tranquilo que esté el club ahora mismo Y me siento muy feliz cuando estás aquí Pero aún así Soy la vicepresidenta No está bien que ignore mis responsabilidades Nadie lamentaría su muerte si se suicidara Ok, esto es lo que piensa realmente Sayori Digo, Sayori Yuri Ok ¿Por qué le salió sangre del ojo? Eso estuvo muy WTF, la verdad Debo de considerar la perspectiva de todos Y tomar la decisión correcta por el bien del club ¿Tú qué piensas, Axelito? ¿Te quieres ir del club? Yuri repite la misma pregunta que Mónica Creo que es mejor dar una respuesta directa que estar callado ¿Me van a hacer decidir si salirme del club? Creo que lo más importante para todos sería que nos llevásemos bien Ya que eso le da al club algo que no se puede obtener en ningún lado Hay mucha polémica en este club No importa la cantidad de miembros que haya Sino la calidad de cada uno Por eso el club de literatura es un lugar muy especial Ya veo Opino igual que tú No creo Cada miembro aporta algo diferente de una forma especial ¿Por qué le gotea sangre del ojo? ¿Alguien me explica por qué le goteo sangre del ojo? ¿Por qué la gente llora sangre aquí? ¿De aquí salió el mítico chiste de Llorar sangre que inventamos Luis y yo? Pero no creo que eso sea necesariamente malo ¡Deja de llorar sangre, Yuri! Salir de la zona de confort aunque sea un segundo Si al final quieres echar una mano a Mónica en el festival me apunto Muy bien Pero deberíamos de hablarlo mañana con Natsuki Yuri asiente Eh, Yuri ¿Ah? Sé que las cosas se pusieron un poco feas ayer ¿Sigue llorando sangre? Creo que ya no llora sangre Pero me gustaría decirte que sigo pensando que eres la mejor vicepresidenta Y mi mejor amiga ¡Ay! ¡Se quieren mucho! ¡Mónica! Haré todo lo que esté en mis manos para hacer de este el mejor club del mundo ¿Vale? Yo también Exacto Bueno Dejémoslo por hoy y vayamos a casa Ya vámonos Ya hablaremos mañana sobre el festival Vale Lo esperaré con ansias ¿Nos vamos Axelito? ¿Nos vamos a ir juntos? Ay, no sé Por favor no te lo tomes a mal pero Ahora Mónica es la que quiere platicar conmigo Ay, a ver qué pasa A ver si no pasa lo mismo que ayer que se salta el diálogo antes de irme Solo para saber lo que piensa de esto desde que entró aquí Es importante para mí como presidenta A Yuri no le gusta la idea pero no protesta Vale Ok Confío en tu juicio Mónica Yo no, yo no confié en ninguna ¡No me dejen solo con las loquitas! Llévenme con Natsuki o con Sayori No, llévenme con Sayori mejor Sayori era buena persona Nos vemos Mónica se despide Cuando Yuri sale del aula Uf Las cosas se han vuelto algo frenéticas últimamente ¿Verdad que sí? Demasiado Solo quiero asegurarme de que estés disfrutando todo el tiempo que permanezcas en el club Bueno Me odiaría verte triste Ay, todo se está tornando oscuro ¿Por qué? Eh, pero ya no va a petar Espero que no pete, chicos Ajustélo ¿Sobrecarga? ¿Por qué? Ha de ser porque llevo grato grabando Pero esto se supone que ya no debe pasar No debe haber sobrecargas, chicos Y se debe ver fluido Es mi deber saber tu opinión como presidenta Y me preocupo mucho por ti por si no lo sabías No me agrada ver lo que las demás te hacen Pasar malos ratos en el club Como los Lo de Natsuki y demás Y Yuri es un poco Ya sabes lo que quiero decir Ja, ja, ja A veces me siento como si nosotros fuéramos las únicas personas reales aquí Ok, ok Personas reales Siento que Mónica está hablando directamente conmigo ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sé a lo que te refieres Pero es raro Ya que todo el tiempo que llevas aquí Hemos pasado muy poco tiempo juntos Sí No sé por qué Lo que quiero decir es Solo han pasado un par de días Sí Lo siento si ha sonado Ha sonado raro Solo es que hay algunas cosas que esperaba poder tratarlos contigo Cosas que solo tú puedes entender Es que está hablando conmigo No está hablando con el personaje Está hablando conmigo como jugador Lo que te quiero decir es Espera Ahora no ¡No! Me quería decir algo a mí Algo a mí como jugador Creepy, creepy Bueno chicos Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy Sobrecarga al codificar Me molesta Yo ya había solucionado eso Pero no sé por qué aparezca O sea Si la CPU no está al 100% Está al Está al 30% O sea WTF No tendría que haber sobrecarga Espero que sí se vea bien Y solo haya saltado Porque no sé Por el ventilador O yo qué sé Pero bueno chicos Nos vemos en el siguiente episodio De Doki Doki Creo que ya estamos llegando Estamos cerquita del final ¿Qué quedarán? ¿Doce episodios más? No lo sé No lo sé Bueno chicos Nos vemos Doki Doki Música Gracias por ver el video.